Continuamos con los del vlog que ahora sí empezó Síguenos, síguenos La emoción, la emoción Estos son los temas que me gustan Así como de niño Los temas que a mí me gusta Es cuando me dicen que prueben las galletas Max Porque eso nunca se le puede olvidar Que ellos tienen una nueva imagen Más bacana Pruebenla O sea, ¿qué tú haces? Para que se escuchen las palpitaciones de tu corazón No se escucha ¿Por qué estás palpitando tu corazón? ¿Por quién? ¿Por quién? Por lo igni ¿Qué relajo? Una noticia de último minuto triste Una noticia triste Bueno, triste pero ya es feliz ¿Qué pasó? Vamos a ver Una senderista ¿Saben lo que es senderista, José? Una de las que montan motores No Son motociclistas Senderismo Es cuando tú andas con una senda Con una sonda No, esto es sondarista Es senderista Ay, yo no sé qué es Senderismo Eso es como una persona que va a verla Con mucha... Con... Con... ¿Cómo que se llama? Banderita Y va poniéndose Ah, ya, ya Cuando va llegando a los lugares No, eso... No, ¿qué sale? Eso es como que... ¿Qué es eso, César? Ay, no, mira, de verdad El senderismo Son la gente que... Son la gente que van Que hacen como expediciones Que van a una montaña A senderos A recorrer Turistas Personas, señores Eso es como el scout Exacto Exacto La defensa civil puede ser No No Dile, eres scout Yo eres scout también Yo diré Yo diré como... Y Travis Scout Ah Dora, Dora Dora la exploradora Digo, son senderistas Senderistas Pues sí Es verdad La Rapunzel también No Pocahontas Pocahontas pasó mucha lucha Pocahontas Pero era una india Será senderista por naturalista Pero oigan lo que pasó Una senderista dominicana Ella Se dice Ay, no, Alex Estaba desaparecida ¿Qué? Haciendo senderismo Blablabla Se perdió Pero en el día de ayer Sería yo En el día de ayer Fue encontrada Pero ¿Cuántos días duró Desaparecida? Desde el sábado ¿Y que ella comía tierra y vaina? Nadie sabe Nadie sabe Pero como es senderista Seguro ella Cayo, mango y vaina Por ahí ¿Quién sabe? Sí, cosas Ah, pues bueno, flaco Ratones y lo que más Ay, qué asco Esa gente sabe hacer sus cosas ¿Tú sabes la gastronomía tan buena que tiene en Japón? Con los ratones Ven, que va el culto No, 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 no Diciendo que era una señora, loco De 51 años ¿Y qué es su niño? 51 años Ay, pero esta muerte era la menopausia Ay, Dios la bendiga ¿Y qué ha sido una señora? Ay, hombre ¿Tú sabes que mientras más viejo Más vaina quieren inventar? Mira, yo te voy a decir algo En Constanza Ese sería yo cuando viejo A mí tienen que amarrarme cuando viejo Yo voy a andar, mírame Desubicado a desubicado Yo voy a hacer senderito también No, tú vas a hacer todo De verdad que sí Mira, ahora una pregunta Una pregunta ¿Ustedes de joven se han perdido? Ah, en el supermercado En el supermercado ¿Ustedes se llegaron a perder? Yo no haberme perdido De verdad Y duré de la mañanita Sin aparecer en mi casa Y a mí ya me estaban Ya me pusieron hasta una querella Pero tú estabas perdido ¿Tú no sabías cómo llegar? Ajá Ay, yo me muero Mira lo que pasa fue Yo, o sea Yo vivía en un barrio Se llama Villa Carmen En verdad Entonces yo tenía una amiga Y yo fui ahí vivienda A visitarla ¿A pie? Y yo agarré Y buscando la casa de ella Era mucho edificio Yo la encontré la casa La encontré Pero después yo no hallaba Cómo devolverme para atrás Entonces ellos se trancaron Y a mí me daba vergüenza Bocearle Porque a la mamá Le podía ir chumbo Ella era muy carajito Yo tenía como 14 años Y yo busqué edificio Busqué edificio Yo llegué al parque de Invivienda Y digo Oye, ¿y dónde que estoy? Y después buscaba Y yo buscaba Me metía por los apartamentos Los edificios de Invivienda Asunto igualito, loco Todo Y yo decía Era aquí que ella vivía Después se me perdió La casa de la carajita Entonces Porque ya Yo estaba buscando La iniciativa de ella Tocarle la puerta Y yo dije Ya se me va a perder la vergüenza Ya, déjame ir Mi hermano Yo hallé un coro De gente jugando vitilla Yo me quedé jugando vitilla Después me acordé Después me acordé Que estaba perdido Seguí buscando la ruta No la encontré Me paré en un juego De basquetbol Júgate basquetbol No jugué Pero lo visualicé El juego Y ya eran como Las nueve de la noche casi Ya yo escuché Como unos tiros Ay, yo me muero Y yo dije Ya es hora de yo De yo gritar O lo que sea Ay, que llego Y paré un viejo Un viejito Que estaba viviéndose Una cerveza Y él estaba un poco ebrio Porque me la iba a pegar Pues yo le dije Yo le dije Señor ¿Cómo ya llego a Villacarmen? Mira, muchacho Me dijo Arranca por ahí derecho Seguí derecho Pero ya Yo estaba en otra vía No era para Villacarmen Después hay una señora Que ella sí me guió ¿Tú no tienes celular? Entonces yo agarré Y mi mamá en ese tiempo A la obviedad Perdido Gritando Los vecinos Todo Allá se hizo una ¿Tú sabes cómo son? Una oración Una oración Una oración Buscando Había hasta policía Allá por mi casa Con cartel y vaina No, no había carteles No había tiempo De premio Se busca Se busca Pero mi mamá Llorando en una silla De González Entonces Adivina qué fue lo peor ¿Qué? Que yo Hallé la ruta Y llegué a mi casa Entonces yo escuché Porque mi tía fue Mi tía fue partícipe de eso Yo escuché que mi tía dijo Ayer emisie andando Que está por ahí Lo que hay que darle Una buena pela Y dijo Me van a dar una pela No te preocupes Yo me metí en un callejón Desde la casa De la vecina mía Que ahí no me ve nadie Y me agaché ahí Y yo A mí no me importó Yo dejé que todo el mundo llore Que todo el mundo Y sí ¿Por qué te iban a dar? Me iban a dar Y yo lo que estaba asustado Yo lo que no quería Que me den un golpe Mi hermano Y yo dije Dios mía ¿Qué hora yo voy a salir? Será salir temprano mañana Dije yo Porque yo no voy a dejar Que me den nieta Habrá menos Entonces para el colmo Se va la luz Óyeme Ahí yo estaba asustado Y cuando se va la luz Yo dije Es hora de yo salir Y coger para el colmado De la esquina Sí Y cuando yo salí del callejón Justamente me vio mi papá Míralo ahí Donde está ese desgraciado Y me callen atrás Y los vecinos Todos me estaban agarrando Y yo No suélteme Que me ha dado una pela Y donde tú estás Mi mamá Ya dejó de llorar Y yo no sé por qué Las madres son así Ella estaba bien preocupada Y llorando Y desde que me vio Las lágrimas Le metían para adentro Porque yo soy una loca Me agarró Me encueraron A mí me encararon Y todo Había Había un Yo era un museo A mí me Sí A mí me encaron A esa hora En el medio de la calle No A mí me encaron En el lavadero De mi casa Porque eso era como Como tú Era la vecindad del chavo Que tú te metías Y pila de casa Así era Y yo Sí Y me encaron En el lavadero Y todos los vecinos Y yo Ah miren ayer Me encado Sí Yo era como un museo ahí Y me dieron golpe Así yo encado Ay Dios mío Ay no Pero por eso Yo no soy delincuente Por todo esos golpes Realmente Pero sí Yo me perdí Y tú no podías Simplemente decir Mami yo estaba perdido Yo se lo dije Ellos no me creyeron Ellos dijeron Yo no creo Que un hombre tan chela Tampoco en verdad Yo andaba pila Pero que yo me metí En una zona de vivienda Que yo en verdad No conocía Y me perdí de verdad Feamente Porque ahora uno se pierde Y busco un mapa Pero en ese tiempo Aunque yo Un Waze Yo tengo mi amor El Waze me lleva Para todos lados Ay Google Mar Te manda con tapones Pero lo lindo es que Cuando uno se pierde Uno tiene que mantener La calma Seguro sabes Mi amor Es solo que uno Menos mantiene la calma Ella mantuvo la calma Incluso La encontraron más fácil Porque ella Hizo unas señas Con rocas Que decía H E Ella ha visto mucha película Que como sinónimo de ayuda Oye no No fue con piedra Y como fue Lo buscaron en el helicóptero Ella tenía que con papel higiénico Y como ella se limpió Ella tenía mucho papel Claro Y yo utilizo el papel de baño Para la señal Y se limpiaba con hoja de guayaba Con la piedra Mira José Hablando de pérdidas Y cosas así Ahora entro yo Ahora entro yo Que se fue Vale por ti No ha sido lo mismo Hay una amiga mía Que está Catherine Caravaggio Ella sí está haciendo Un buen trabajo Pero Yamile Valde Dime Ay José Ella no está perdida Ella está perdida Porque es lo que hace Él hablando de Vale por 3 ¿No sabes quién? O sea ¿De quién más? Nunca yo he vuelto a saber De Mario Peguero De Vale por 3 Ay sí Que está buenísimo Y Mario Peguero Mario Peguero está muy bueno Una entrevista La vamos a hacer aquí Muy talentoso Pero ¿y en dónde está pucho? En Estados Unidos Oye En Estados Unidos No muy talentoso Mario Mira ¿Quién está desaparecido Ale? Figura del medio ¿De Oli? Ahí sí De Oli está desaparecido Mi amor Me suena una gente Que te responda Máralo ahí Ay qué bello Figura del medio Desasparecida Verónica Batista Desde que se lo desfogaste Mi amor No la ha dado ¿Quién más? La vi ayer caminando Por ahí por un mall ¿A quién? A Verónica ¿En qué mall? No sé Te la jotaré Pero muy linda Y muy bella Y tiene un hijo Que Dios se lo bendiga No bulto ¿Y todo? ¿Tú sabes quién más? La que estaba En directo al show La morenita esta Que estaba con la rube El toque de queda ¿Quién? Aris Mendy ¿Aris Mendy? ¿Qué se llama ella? Aris Mendy Mañones Aris Lady Es mi amiga Y mi hermana Ay pero ojalá Que me ha dado Intercambio de globos Que ella tiene Pero Hay que pegarla Ya tú sabes Que tú te quitaste Una mención Ahí de arriba Y los globos Si uno necesita globos El que yo usé Para la Benite Ah bueno Yo cambié Pero Figura del medio Desaparecida Dámelo Ale No se salta De vacaciones No o sea No es por mal Porque yo estoy aquí Ya siempre Donde ella está Hace un buen trabajo Pero ¿Dónde está Yelida? Ay Yelida Mejía Yo pensaba que Lili le iba a contratar Con una portada Que yo vi ahí Yo juraba que sí Ella es O sea Ella para mí es dura Mi amor Y sabe hablar De una carrera intachable Y todo Y todo ¿Tú sabes quién más? Ay no Es que yo Ella la quiero mucho Figura del medio Desaparecida Mi amor Dale Para mí Para mí Para mí Que estaba desaparecida Pero como que ya Estaba subiendo otra vez Sí, sí Tú es Tuesca 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 Porque tú es que En un momento Loco Que estaba en Más Roberto Cantando Estaba mi amor Bien Pero ahora Yo le entiendo No hay que estar Desaprecio Lo que pasa es que Le está dedicando Más tiempo A su hijo Claro O hija ¿Tú sabes quién más Así? Yandra Fermín Y Andra Fermín Se quitó de la televisión Y todo Ella es influencer Sí, pero En Instagram Ella está rompiendo De Andra No puede decir eso Ella está No Claro Si hablamos de Instagram Está desaparecida Tú ve Mi amor Me ha sentido Dice que pésame Ah, sí La psicópata La psicópata La psicópata Incluso salió un video Salió un video De ella hace Hace no En la calle Hace mucho Sí, pidiendo Y eso Es verdad Con la mamula Con la mamula O sea, no ella pidiendo En la calle Sino ella hizo un video Pidiendo porque Está en una situación fuerte Con su mamá Precaria Ajá Pero que dime tú Dame ver quién mata De que Figuras del medio Figuras del medio Desaparecidas O de las redes sociales Eh, pero ven acá De las redes sociales Figuras desaparecidas No, pero menciona una Dale porque tú quieres Que no le metas el bloque Mi amor El teleconductor Me tiene a mi heart Pero por eso soy Yo no oí el tema Bueno, pero en otros Pero que mamá Yo veo los hilos Conductores Metiéndole más bloques No, Moise Sarté Está desaparecido Ah, pues tú eres padre No, Moise Sarté No, Moise Sarté No, Moise Sarté No, Moise Sarté no está desaparecido ¿Y dónde está? No, Moise Sarté no está desaparecido Me amor, pero espérate Bueno, si no está desaparecido Se va a desaparecer Gracias, coge balón De tú pasas de un hilo conductor A tú di qué pasó A van el panelista Que no deja hablar Que tú te despegues Pero él tiene un programa también Él tiene un programa en la televisión Abriendo el espectáculo Viva el espectáculo Viva el espectáculo Oye eso Tú sabes quién más estaba Estaba desaparecida Pero tú, Monch Como que la recogió otra vez Bebas Rojas Bebas Rojas estaba como No, Bebas Mi amor Bebas estaba desaparecida Y tú, Monch Pero ven acá Hábleme de Isaura Isaura está Ella está en el mañanero No está perdida Ella está a vera Ella está a vera Méralo ahí Ese es el problema Que trabaja con comediante Oye Porque tú sabes que Isaura sonaba mucho Cuando estaba en Divertido con Hochi Que la pasantera Que le daba su pauta a ella Lo costi La pasante fue que revivió a Isaura De verdad Sí Tú sabes quién más Está desaparecida La que estaba en Divertido con Hochi También Eh Aniel Mi amor Ay sí Nos mata Aniel Una muchacha con tantos talentos Ella está en una vela de radio ahora Pero Y está buenísima Tú sabes quién está desaparecida ¿Quién? La foto de Alexander M.P ¿Por qué? ¿Cómo aquí? Yailin la desapareció No mi amor Alexandra siempre Siempre está activa Siempre está activa Nunca sabe desaparecer Y no te metes con Alexandra ¿Cómo es la foto que ella subió? Yo no sé Yo vi que ella subió Pero yo sé que ella subió un video con caracoles ¿Cómo es la foto que ella subió? ¿Eh? ¿Cómo es la foto que ella subió? ¿Qué foto? No pero habla tú de la foto que ella subió ¿Cómo habla tú? No yo sé que ella No está desaparecida Te digo por qué Porque en estos días Yo vi un video que ella subió De los caracoles Ese es mi amiga Y me disculpo ¿Tu amiga? Alessandra M.P Es mi amiga Y me va a mandar Mi amor Y yo hablan a cada rato ¿Lambón qué? ¿Lambón eres tú? Porque nadie te dice eso A ti me falta de respeto Lambón no soy Yo lo que no soy igual que tú Ese es mi hermana ¿Cómo va a estar desaparecida con casi 300.000 likes? ¿Cómo está? Está volviendo a estar loco Escoge un millón de likes Más desaparecido ¿Estás tú? Míralo ahí Hace dos días Llegó tu diosa del mal 265.488 likes ¿Quién más está desaparecido? Déjame ver No, a mí no me desaparece Esa mujer ¿Quién más está desaparecido? Vamos a hacer una llamadita Paul Está desaparecido Ah, eh No, no creo No, no creo Es verdad, sí Él hace falta en el show Que vuelva Que vuelva Que vuelva Pero yo Él está haciendo Mira, mira De verdad Yo di unas declaraciones De la amistad mía En mi video de YouTube ¿De verdad? ¿Cuánto cogió? El video Deculado Deculado Está uno de diez Todavía el video Pero Happy birthday Yo lo que digo es Él está haciendo su contenido Ay, yo no voy a hablar De ese tema Ya yo lo cerré Ese tema El moreno venezolano Está desaparecido ¿Qué? Mi amor, ¿y cuándo le ha sonado? Claro que le ha sonado ¿En qué? Él ha tenido su momento Trabajó en tu veradillo Ale, mira, yo te voy a decir algo Tuvo una temporada Con los novel popis Tú Viral con los chistes De Puchón Mi amor, pero déjame hablar Guillermo está desaparecido Lambón Lambonazo Tú tienes que saber A quién elegir Porque yo siento Que tú eres amigo De todo el mundo Y es que eres amigo De todo el mundo No eres amigo de nadie Pero yo lo que dije Yo Que soy amigo de todo el mundo Eres tú Yo si no soy amigo de todo el mundo Eres tú Yo si no considero amigo de todo el mundo Incluso Y tú sabes muy bien Me cuido tanto Que por eso no soy amigo de todo el mundo Y tú lo sabes Y tú también sabes Yo saco por los dedos De esta mano Y me sobran dedos Tú sí sabes que a mí Y tú sí sabes quiénes son mis amigos Porque con ustedes Que yo les cuento todo Pero entonces tú vienes aquí Y mencionas a una A una A una persona Y dices Mi amiga y mi hermana Pero entonces es la cara Pero eso es sarcástico Yo he echado a personas por ti Eso es lo que yo digo Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Tú dices que Fogón es tu hermana Esa es mi amiga Que ha hecho Fogón por ti Mi amor Cuando yo también he hecho de Luis ¿Qué hizo? Que ni ella Que las dos y Richard Los tres Sin embargo Ella ahora mismo Está en un programa Que se burlan de nosotros Y ella sigue ahí Ay no Y se burla de ti Oye ahora Cuando ha defendido tantos Yo no te he visto Que te han defendido tantos Amigos de todo el mundo Entonces no sea amigo de todo el mundo Mi hermano Tú le puedes tener su respeto Y considerarla Tu antigua compañera Pero amiga tuya no Fogón Fogón Ese es mi amigo Pero entonces Cuando nosotros no acaban Este no nos defiende Y yo considero a él Como mi amigo Él si no defiende Pero tú me lo ha acabado Él no defiende Por ejemplo Que nos tira al medio a veces Y nosotros tenemos que meter Exacto Pero él En la puerta La puerta Lo sacó fue él ¿Dónde yo te he acabado? Dios mío Nosotros no vamos a otros medios Que tú no nos ha acabado Pero cuando nos acaban Cuando nos acaban delante de ti Tú no nos defiendes Pero ¿Quién le acaba a ustedes? Oh No he estado en ningún círculo Mis círculos son los muchachones Ya ¿Y tú quieres más? Yo soy como tú Que te tentó los coros ¿Quién más? Yo no tentó los coros ¿Quién más? Vamos a coger Desaparecido de las redes Vamos a coger Un par de llamaditas Para que la gente Diga Que lo que Los radios escuchan Espero que me defiendan Por favor 8-0-9-3-3-8-10-37 Y si usted vive Fuera del área limítrofe 3-4-7-4-4-2-9-3-70 Con el 1 delante Llame ya Y diga ¿Quién está desaparecido De las redes? Y no tenga compasión De las redes De los medios De la música De lo que sea Sin compasión Y el que se quiera Quilla por lo que yo dije De los famosos Ay Dios mío El que se quiera Quilla que se quilla Claro Total José amigo de todo el mundo Como dijo Jeremy No mi amor Ay Como dijo Jeremy Así va a salir reconocido tú Jeremy dice 8-0-9-3-3-8-10-37 La línea está full 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 Saludos buenas Hi how are you Los del bloque Sí buenas tardes ¿Qué es lo que? Sí Yo Yo siento que es Melanie Que está desaparecida De el universo Exacto Porque yo ni sé quién es ¿Quién es Melanie? ¿Quién es Melanie? ¿Quién es Melanie? El tiro el nombre Y se fue Melanie aparece Melanie Ahí está la que canta La pata negra La pata Esa es Melody ¿Qué es lo que? Los del bloque Esa es Melody ¿Qué es lo que me le pasa a José? Que está como muy interactivo Verdad Está como intenso Él parece que comió chocolate Y se bebió una taza de refresco No comió nada Discúlpalo Confundió un pre-workado Con el chocolate Discúlpalo Mi amor Los del bloque buenas Buenas ¿Cómo están? Hola Hola El que ha desaparecido del medio El que está desaparecido es Paul ¿Qué le habré hizo la Luchita Món? Yo Mira Mira cómo le dice Y yo siento Y yo siento que hubo algo Porque en estos días José me dijo Dile que iba para San Juan ¿Qué? Los del bloque buenas Oye di que yo Capricornio ¿Dónde estás? Ey no No Capricornio está bien Capricornio subió un video Antes de ayer Que tiene 600 mil Sobre una historia muy interesante De alguien que se hizo millonario en la cárcel Lo que pasa es que yo siento Buena Se hizo millonario Qué bueno el disco de este lado ¿Qué lo que? ¿Quién se ha desaparecido de las redes? Bien Bueno yo siento Que está desaparecido Chris Lebron Si tuvieran detenido Sabrían que necesitas Llámala y dile Lo que pasa es Lo que iba a decir Y gracias por siempre Aprender mi atención Y los conductores Yo siento que las personas Están tomando en cuenta Que una persona Está Toma coge 10 más Dale Yo no voy a hablar Es que tú no has dejado hablar ayer Ellos O sea Las personas Creen que una persona Está desaparecida Simplemente porque no tiene Un movimiento en las redes Tipo un sonido Exacto Pero hay personas Que están trabajando A lo callado Y están metiendo manos Por ejemplo Una vaina que mira Que está super activa Que diría Que está desaparecida Meli Meldi Que José diría Y Meli Meldi Trabajando más que el DH Componiendo muchísimo Escribiendo saco de vaina Dando su viaje Paso a explicar Paso a explicar Paso a explicar Que tú trabajes Que tú ganes tu dinero Y que tú te estés Escuchando Entre las personas Haciendo cosas diferentes Porque yo puedo estar trabajando Es no mi dinero Viajando y eso Pero si las personas No están hablando de mí No están hablando de mi música Y los party No me están contratando Pues no se vayan Porque lo miel Está sonando No, no, ok Pero trayectoria Es Meli Mel Pero tú no te entendiendo Lo miel tiene que respetar Que yo te entendiendo Lo que se está diciendo es Que hay personas O sea Todo el mundo considera Que una persona Está desaparecida Simplemente porque No está en el medio Con un sonido Como dice Al No, claro Pero hay personas Pero hay personas ¿De qué te va la tita En el medio Sonando, rodando Como una bola Y tú cuentas prisa Ah, no Eso no me pasa Yo prefiero tener El sonido de Meli Mel Que no la mencionan mucho Pero sin embargo Está teniendo más trabajo Cada día más Y salió Y eso está muy mal Por lo dominicanos Principalmente Énfasis Y ahí afuera Hasta que más Literal Pero tú no viste Bueno, ya hay un nivel Que son niveles Juan Liguerra, Romeo Que ya son intocables Sí Pero de lo urbano Que están representando El alfa sigue número uno No, claro Tú sabes el orgullo Que me dio a mí Ve Bad Boys Y ver que la canción Que cierra Es con el alfa ¿Qué? Claro Habla dos La canción oficial De Bad Boys Es con el alfa Black Eyed Peas Y el alfa Eso te da orgullo, loco Loco, yo no sabía Una canción internacional Una película mundial Sí, eso me pasó Eso me pasó Cuando yo fui a Hay una saga Bueno, una película No sé Del Spiderman Que es tipo un muñequito Que es dominicano Sí, sí Es Mike Morales Es Mike Morales Los del bloque Buenas Saludos ¿Quién te ha desaparecido? Tengo dos Ay Dame a ver Say it now Willow the new Ay, Dios Y a Tommy otro güey Es verdad El día Otro güey A Tommy de nosotros Míralo Mira, qué canción Tú estás cantando Esa es la de Esa canción No es de ninguno De los dos Muévelo Eso de lírico En la casa Ahí en la casa Que te ha encampanado Que fuiste en pataco No, tampoco ¿Y dónde estás tú? Es de Tommy Es de Tommy Eso de Tommy No Claro que sí Yo no soy loco No A Tommy Otro güey Tú mami Ahí en la casa De campana Esa es la que yo estoy cantando Tú no estás cantando eso Esa es la que yo estoy cantando Lo invito a Pascalo O invito a Pascalo Es creepy Mira, lírico Quiero ser tu vecino Y para el que no se acuerde ¿Quién es Willow Denun? Eh, meneate chapa La única que hizo Claro que no Estilo sensual Willow Denun fue uno de los que más pegó Denun en su momento De los principales De los mundiales De los primeros mundiales La del La del Que en paz te descanse Fue, mira Una de las mejores Denun en Bousera Para mí Del género Sí, muy dura Estamos en Cocoro Se murió, loco Quiero llegar Mira Yo me asusté ¿Qué fue? Que me asusté con este Que pensé que ibas a poner un huevo Sí, como siempre Sí Sí, yo también Uno siempre está asustado ¿Qué? 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 Él tiene un pila de canciones Conejita José No, pero te digo algo Hay gente Que para uno Espérate Para mí Un ejemplo Para nosotros Hay gente Que está desaparecida Pero mira lírico En En la casa No, no En Madrid Compiendo Uno de los más pegados Y con música Que puede decir que vieja Pero loco La gente se vuelve loca Es que la música Le está escribiendo atómico Ay, yo le he querido Y tal Pero Es un superhéroe Pero Espérate Luis Que es lo único 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 No, yo lo voy a escribir Y voy a enseñar las compresiones Que tengo Mira ¿Viste? ¿Del personal? No, pero yo eso Todo el mundo Todo el mundo Tiene lo tuyo Tú ves que tú haces Con todo el mundo Todo el mundo Amigo tuyo Ya Que te habla Con atómico ¡Diablo señorita! Llévate eso Espérate Llévate eso Que le habla A todo el mundo Ya Así que No, yo lo voy a enseñar las compresiones No, yo lo voy a enseñar las compresiones No, yo lo voy a enseñar las compresiones